Si bien algunos no han podido continuar, tenemos hoy un total de aproximadamente 190 socios. O sea que arrancamos la pandemia con 210 más o menos, la merma fue poca y se han sumado otros. Yo creo que el principal sentimiento de esa gente que permanece es de sentir a la sociedad criolla hoy como suya y eso es muy bueno. Nosotros no nos cansamos de hablar de tradición, de cultura, de patria y de ir rescatando y fortaleciendo esos sentimientos. La gente que hoy está en sociedad criolla como que se está alimentando de ese sentimiento y está permaneciendo. Aprovecho para mandar muchas gracias a todos y sumarme un poquito a lo que pide Laura. A ver si nos echan una mano va a ser buenísimo. Es lo que tiene que ver con el salón, hubo alguna sobra, el mantenimiento y me decía que la importancia que ahora lograron tener un casero porque hubo muchos daños, vandalismo hacia el local. Sí, en efecto tuvimos una serie de robos, entraron al galpón, hoy contamos con securitas, ha aliviado bastante, pero se había convertido un poco en tierra de nadie acá. Entonces cada vez que veníamos nos dábamos cuenta que habían roto algo, que se habían llevado hasta la parrilla del parrillero, se llevaron una, el quemador. Un día hasta se llevaron el medidor de oce, el contador de oce, para que tengan una idea. Entonces nosotros nos vimos en el apuro de traer a alguien para que caserear acá. Hoy ya tenemos a una familia que está viviendo acá en La Criolla. Ustedes van a ver después cómo está el predio, cómo está bien arregladito, bien cuidadito. Y claro, seguimos esperando y seguimos apostando a la ayuda que vamos a tener a futuro con el convenio que logramos con el Ministerio de Obras Públicas. Que esto vamos a tener que hacer una obra importante realmente.